hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis pero que bien como siempre enseñando otro aviario aviario peñas alba de los hermanos hormedilla ma hijo mira saludo por ahí los hermanos muy buena gente la verdad muy buenos amigos en la verdad mira aquí están palos preparando lo que la aula de concurso que aquí mete los ejemplares para llevarlo y se pone aquí tranquilamente a ver los premios nos vamos a enseñar todo lo que tiene porque macho más otra sala que tiene lleno de trofeos que están cargados muchos trofeos de muchos trofeos castilla la mancha y madrid y venga vamos a empezar vamos a empezar a hacer aquí vamos a hacer un armario empotrado no que va pero vamos a enseñar el aviario pedido por aquí vamos para adentro mira vamos a empezar al de quines que son muy buenos sacando el de quines portugueses vamos a hablar de los alequines turpan de la doble largo de y nos algunos truquillos de los alequines hola buenas mira las lequines importante juntar siempre una con moña y una sin moña porque si no 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 se puede creer bien el arte y luego le damos un blanqueador durante 45 días y a partir de los 45 días le damos en la alimentación roja que no la vende aquí el compañero y es muy bueno ya lo sé y va a mirar 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 qué maravilla os voy a enseñar todos los paros que tiene mirar y la calle que mira qué cosa tan bonita mirar no tengo que decir nada una calidad estupenda campeones de madrid y castilla mancha que son unas máquinas que no paran de otro a ver esto a veces acordáis a ver si acordáis esto lo habéis visto en muchos vídeos a veces acordáis de este de aquí mirad dónde están los rizos del norte ahora voy a enseñar con las que han tenido e impresionante instalaciones y aviarios súper limpio súper bien tanto mirad el aviario podemos con una impresión general por aquí mirar los rizos del norte no tengo nada que decir impresionante este año la quería que tenéis muy muy bueno además voy a ver un saludo que a veces de bien un día a tomar una cerveza que estaba creando mosaico no para sí que y me alegra poner un máquina mirad las que hay un de lo tranquilo por ahí pero lo que destaca lo que destaca 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 solo blanco mira para mí lo mejor que tiene mirad blanco es increíble ha ganado todo verdad no lo habéis ganado todos los dos por equipo se ganan todos los sitios a todos a la mancha completa y madrid mira mira que ejemplar aquí hay blancos de ñoño otro saludo en ñoño no por supuesto ya aquí ya mismo te abra la visita una pareja de ñoño impresionante es que no es más difícil vamos a hablar de un criado del mundo de blancos pero que vaya que se está increíble que hay buenas parejas es que se ve hasta cositas que no vean muy muy bueno mira y el año que viene te va a tirar un poquito el albino no? si intentaremos meter el albino el año que viene a ver qué tal celular a ver verás blanco dominante blanco reducido increíble mira algún truquito feliz para los blancos que en ñoño no ha dicho no te lo pregunté vino arco el único problema que tiene este pájaro que no produce vitamina pero bueno yo le doy tres veces mira esto los tres primeros días de cada mes le doy las botas correspondientes en cada alberio y con eso suficiente mantenimiento es decir una alimentación que le vaya bueno 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 mirad 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 es que está todo ahora voy a ver ustedes alguno de los pichones mire mire que es un plato increíble están terminando y es normal pero impresionante impresionante no hay nada más nada que decir que también con los rojos los rocitos igual aquí tengo rojo de dos criadores yo voy a cinco años para la gama y de ríos a los diez también tengo cuatro y muy muy bueno también ha cogido premios también también como digo yo ha pinchado más que el rojo más que el rojo de freddy es broma hombre mira qué espectáculo está terminado pero es normal que ya estamos ya todos apurando cría lo último por aquí pero que vaya mirad que es claro vamos a enseñarles lo que tenéis de las voladeras señores si os hace falta alguna idea esto son las buenas ideas para las voladeras mira las voladeras que tiene señáles las voladeras pues esta es para el factor rojo mira el factor rojo tiene aquí las cuerdas de pita lo veis posaderos tuyos posaderos de aquí mira esto de aquí esto es artesano es increíble para que no se caiga que está aquí y vuelan y se mantiene para que no sirva el proteín está muy muy bien pero mirad esto es lo que me ha llamado la atención mirad la bañera que tiene esa es completamente a mano le pone la rejilla y pónsela la rejilla pero mira lo que tiene de base el señor de la felix lo que tiene de base son dos bandejitas le pone esto de aquí que será un escurridor de los platos eso es lo pone ahí mirad con la voladera que guay queda para que tenga idea uno cincuenta cada vez uno es mire si 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 le pone esto de ahí y le pone su rejilla mira que idea más chula y después lo termina y le pone ¿no? con un chapón por si no lo quiere mira este chapón este es el que le pone ¿no? este mire por si cuando le termina se acabó impresionante ¿eh? para que os hagáis idea para que ustedes veréis que no hay secreto esto igual mirad impresionante instalaciones de la voladera increíble que ahora lo voy a soltar porque cuando termine la que ya mismo va a terminar la semana que viene por ahí ¿verdad? la semana que viene vienen todos los nuevos aquí a la voladera si 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 los ganchos que hay están muy muy chulos obviamente aquí la de seguridad la segunda cámara de seguridad con tela y vamos a enseñar los ejemplares entonces tenía el ejemplar pero bueno mira mira lo que vea usted un alequín nuevo que ha sacado es que estoy yo enamorado es este de ahí se ve mira 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 es que es una preciosidad es que mira mira el alequín es que es una preciosidad de padre es que ellos están muchos campeonatos y es que no tienen a que enviar a nadie eh mirad unos alequines completamente fabulosos monstruos y corona para que lo sepáis mira por aquí lo veis y esto debía estar empezando muda que no está ni saltado que increíble eh muy muy bonito mirad que es de allí muy bonito y vamos a mirar mirad las crías las crías del rizado del norte que se ven tres o cuatro muy muy pero que es muy buena muy muy buena mira esta bruna mire que bonita la bruna mira por ahí blanco ha dado de todo un poco pero bueno le toco un poco y vamos a enseñar los blancos mirad este cierno blanco fabuloso eh eh mirad mirad le estoy enseñando mirad mirad por aquí vamos a enseñar esto por aquí es que esto es vamos a echarlo para allá y ve esta fábula de luna de mira mira que es blanco señores más blanco que un blanco mirad mirad ese es el primero que está posado aquí es tuyo eh y todavía está le queda la muda eh pero es que alguno me está diciendo aquí es tuyo aquí es tuyo señor muy buenos pájaros la verdad mirad tengo un modelo que es blanco más bueno y todo esto lo que tiene que salir aquí tiene los mosaicos los alas blancas está ahí que por cierto muy bueno tuyo eh este digo yo si 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 se ve ahí muy buen ala blanca la verdad y es que es que una pasada aquí más mosaico mudando que lo vas a echar allá allí ahora mismo y mirad otro poquito de rojo y más blanco joder más blanco está lloviendo este año con los blancos madre mía se han criado muy bien se han criado muy muy bien con los blanquitos las sembras como dos puestas sí 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 madre mía con todo lo que ha sacado todo lo que ha sacado bueno señores vamos a darle el contacto aquí por si os queremos en contacto con ustedes le dejamos el teléfono aquí está el teléfono este el teléfono y el correo electrónico pues bueno señores espero que os guste este aviario hasta otra amigos los canarios hasta otra amigos youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.